Torre de Mago en un minuto. Los desarrolladores probablemente pensaron, si ya tenemos al mago, ¿por qué no lo ponemos en un pedestal y creamos algo nuevo reutilizando lo viejo? De hecho, esta estructura lleva años en las aldeas de Clash of Clans y dentro de tres días la tendremos en Clash Royale. Y dentro de tres días la tendremos en Clash Royale. Está bien, no es para tanto. Dudo mucho que esto último suceda, pero lo que sí tenemos por seguro es que en Clash Quest cuenta con seis niveles, como la mayoría de estructuras. Nivel 1 es una roca, no hay nada más que decir. Nivel 2 tiene piedras preciosas rosas incrustadas en la roca. Para el nivel 3, todo el pedestal es cristal rosado. Nivel 4, púrpura. Y nivel 5 y 6 lucen como una auténtica torre reforzada con soportes de oro. Con lo que respecta a su ataque, la estructura hace un daño de área de nueve casillas. Pero si las torres se encuentran a los costados del nivel, solo dañan cuatro de tus tropas por turno. A decir verdad, no implican mucho problema si solo te atacan en un turno, puesto que te bajarán salud, pero no eliminarán a tus unidades. Lo mismo ocurre cuando no te están apuntando otras defensas. Porque imaginemos que tuvieras combinación de torre de mago más mortero, o tal vez un horno. Ahí podrían haber problemas. Si necesitas tutoriales o quieres saber más de este y otros juegos, no olvides suscribirte al canal de YouTube. Saludos.